Cuando Jorge y Laura supieron que iban a ser papás, decidieron ahorrar y abrieron su cuenta de Guardadito. ¿Y qué creen? El niño traía torta bajo el brazo. Con Guardadito se ganaron un premio. Pudieron arreglar más rápido el cuarto del bebé. Su sueño se les hizo realidad más pronto de lo que esperaban. Guardadito en Electra. Tu dinero en buenas manos. Guardadito en Electra. Tu dinero en buenas manos.